muy buenas pues hago este vídeo para explicaros muchas veces que venís a la tienda por la mañana y solemos fregar por la mañana y que bien huele con que estás fregando y tal y cual y piensan que muchas veces el cliente que viene pues piensa que fregamos con un fregasuelos concreto o fin utilizamos algún producto concreto pues la verdad es que no y mira os pongo un ejemplo mira veis este este frasco pues me venía en una caja y venía con este efecto tapón se conoce que se ha roto pues este este caso es un brumol de ropa limpia pues con este toca fregar no lo podemos vender porque es ni podemos enviarlo porque está roto y se va a salir el producto y tal pero ha llegado bastante lleno en la tal pues en la caja así que con este va a tocar fregar unos días hasta que se gaste así que muchas veces utilizamos el producto que se nos rompe o tal o también es verdad que hay veces que nos dejan algún producto para probar pues oye probame este producto y tal pues utilizamos pero muchas veces pues que bien huele y tal y no utilizamos nada en nada en concreto ni especial ni siempre el mismo producto vale que muchas veces nos habéis preguntado esta curiosidad pues así es utilizamos hoy que se rompe o uno que queremos probar muy pocas veces podemos elegir el producto que nosotros nos gustaría utilizar por entonces uno de flores pues no no utilizamos eso así que nada espero que os guste esta curiosidad saludo